Buenas, buenas, Nora Ruiz desde Villa Gesell para el Movimiento Ser Consciente y para el programa Nosotras, Nosotras de Radio Hermes. Hola chicas, ¿cómo andan ustedes por allí? Gracias por este espacio, como digo siempre, y gracias al público en general que accede luego a este material. Bueno, hoy el Movimiento Ser Consciente habla de ampliar la conciencia, ¿no? Y sobre todo ampliar la conciencia respecto de esas temáticas que nos encontramos a diario, como puede ser justamente los residuos, por ejemplo, ¿no? Y cómo tratarlos de una forma más adecuada, más conveniente, más armónica, más amorosa. Y también nosotros mismos. Voy a hablar de la terapéutica floral como terapia que nos permite acceder a mejores condiciones de salud y y que, bueno, y que nos permiten trabajar la enfermedad desde otro espacio conciencial. Soy terapeuta floral, entre otras cosas, soy sincronizadora maya también. Un referente en la terapéutica floral, el referente, el primero que crea un sistema floral es Edward Batch, que nace en Inglaterra en 1886 y que fallece también en el año 1936. Batch vive 50 años, él era médico, era escritor, era cirujano, era bacteriólogo, era también homeópata y, bueno, y comienza a incursionar y a trabajar en el campo de la medicina muy joven. A los 20 años ya estaba trabajando Batch. Más adelante en su camino, además vivía en una Inglaterra paradisíaca donde su familia y él disfrutaban de un espacio con muchísima vegetación, con muchísimas plantas, con un vivero hermoso y bueno, y un ser Batch con una conexión muy importante. Entonces empieza a tener conexión con ese mundo que lo rodeaba, ese mundo de las plantas y las plantas en un momento comienzan a comunicarse con él. Pensemos que él venía de la medicina tradicional y comienza a incursionar con otro formato que nada tenía que ver con el formal. La terapéutica que va por una vía paralela a lo ortodoxo, por decir de alguna forma, y que se conoce como terapias alternativas, ven al ser humano desde un lugar de esencia. Entonces Batch lo que decía es que somos un alma haciendo una experiencia y que ese alma trae una misión, algo que llevar adelante, algo a manifestar. Que obviamente ese ser construye una personalidad y muchas veces por deseos mundanos, por ejemplo, o por, porque, bueno, han influido sobre nosotros, personas, etcétera, etcétera, muchas veces no estamos llevando adelante el plan que trae nuestra alma. Y entonces el alma, como viene con una misión, nos va a producir lo que nosotros entendemos como enfermedad, para que tengamos a bien darnos cuenta que algo está pasando y que si interpretamos eso que nos está pasando, probablemente podamos conectar con lo que en verdad somos, con nuestro alma o con nuestra esencia. Desde la cosmovisión maya nosotros decimos esencias haciendo experiencia en la materia. Él habla de alma, ¿no? Que sería esa esencia haciendo una experiencia aquí. Para eso construimos una personalidad y esa personalidad, muchas veces, bueno, nos aleja de la misión del alma. Entonces nos enfermamos porque no estamos respondiendo a ese, cuando conectamos con la tarea del alma, con la misión de vida, el ser va fluyendo desde otro lugar y comprende que cada una de las experiencias que se le van presentando es un campo de oportunidad del cual obtener información sobre sí mismo. Entonces, ¿qué pasa? Una enfermedad, por ejemplo, ¿no? Como puede ser la diabetes, que uno la trata en el cuerpo físico, etcétera, etcétera, está ligada a una emoción que tiene que ver con el amor, con lo dulce de la vida. Entonces, como yo tengo esa carencia, me muestro eso a través de ese padecimiento. Entonces, la enfermedad siempre es una gran aliada, si la podemos interpretar así. Y por eso Bach decía que no nos enfermamos desde el cuerpo, sino que nos enfermamos afuera, o sea, se enferma nuestra alma, se enferma nuestro cuerpo energético, hay distorsión en nuestro cuerpo mental, en nuestro cuerpo emocional, y como eso no hemos podido, de alguna forma, gestionarlo, la enfermedad se presenta directamente en el cuerpo más denso, que es el cuerpo este que portamos. Entonces, con la terapéutica floral, uno lo que hace es abordar con ese otro que se presenta adelante, su padecer, que puede ser del cuerpo físico, pero también puede ser del cuerpo mental o del cuerpo emocional. ¿Por qué? No sé, porque me enfrento ante la muerte de alguien y entonces entro en una depresión y me siento culpable. Entonces, esta terapéutica de golpe nos presenta una gota que está constituida por elementos del campo de la naturaleza, que es un ser vivo donado al reino, ¿sí? Es un reino donado, el reino vegetal, y esa fórmula me permite trabajar de forma amorosa los aspectos de la culpa en mí. Entonces, la terapéutica floral es muy amorosa. Muchas veces uno va al terapeuta con una problemática y, bueno, a mí me ha pasado, ¿no? Muchas veces que después decía, ¿para qué era que había ido? Sí, porque eso que nos preocupa tiende a armonizarse. Sí, yo hago mi parte, esto no es magia, ¿no? Esto es una herramienta que acompaña ese proceso evolutivo de reconocerme y de encauzarme en este cumplimiento del sentido de existencia que trae mi alma para esta ocasión. Bueno, aquí me quedo, porque se me cierra mi tiempo. Gracias, chicas, cualquier consulta, ya saben que me pueden ubicar por aquí y por los otros medios que Silvia y Alicia también siempre dan. Gracias, a tutti. Buenas semanas.